¿Van a ser un River? Es la idea. Empezó como una joda y... ¿No es chiste o es chiste? No, no, no es un chiste. No es un chiste. No es un chiste, pero tampoco lo quiero terminar de consolidar en mi mente. Ok, pero sería para fin de año. Es la idea, la idea. Pero empezó como una joda y empezó a aparecer gente que dale, estamos, 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 a ver cuántos son, bueno, tal, tal. Pero después, viste, los seguidores de algo tan efímero y tan mentiroso, porque cualquiera persona, bueno, justamente, recién estaba diciendo lo de Loft, y Cande tiene 8 millones de seguidores, entonces vos decís, ¿cómo es la cosa, boludo? ¿Dónde está la fidelidad? O no sé. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver, en un momento ya nos llamó el club cuando estábamos al aire. Fue un flash. Esto es como que nuestro público nos conoce ya y es parte de una joda entre nosotros. Entonces es como que son accionistas de una gran broma que vamos, no una broma, pero, che, nos llenamos River para romper las bolas. Es como que por ese lado está más copado nuestro. Pero nuestro público es como medio así, medio, nada, le gusta todo el delirio ese, que está re bueno, ahora estamos contentísimos. ¿Escuchaste las declaraciones de Nico Quieto? No, qué larga le hiciste, si lo único que te importaba era saber eso, ¿no? No, no, me interesa todo, todo, todo me interesa, pero quería saber también esto, si pudiste escucharlo a él en luso. Lo escuché porque la gente se encargó de decir que él lo había dicho por mí. Y no hay pan, pero no me ofendió para nada. Es mi amigo, Nico. O sea, no, 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 me cagué de risa. Y nada, todas esas boludeces, lo bardeaban a él, me bardeaban a mí. Pero vos imaginate que si alguien interpreta que el tipo me está bardeando y lo bardea a él, me carga la culpa a mí de que, está bien, gracias por defenderme, pero no bardes al loco, porque yo tengo relación con él, no con vos. Entonces es re incómodo todo eso, pero igual es Twitter, que la cloaca, como una vez lo definió Pregolini, que perfecto, como que es la cloaca de... Hola, justo ahora me estaban mancando a mí, pero no, 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 es re incómodo, viste, porque yo tengo la mejor y no, no, no tomé como una bardea ni a palo, boludo, así, no, no pasa nada. Retiró la recomendación de ir más despacio. Pero lo dijo, aparte sonriendo, cagándose de risa, irónico, tengo buena onda, después le ponen like a mi posteo, y yo al de él, y nos quedamos risa, y está todo bien, boludo.